¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡¡Una rata!" ¿Cómo habla este? para que sea el pedrito sola Te salvaste A perro, tres y lo Allá, allá, allá No, qué progreso All done, shitface Ya, solo uno de los tres idiotas No quiero ser el idiota Todos estamos igual de idiotas Ah, no, man Era por aquí, obviamente Tienes que tratar de filtrarte ahí y quitar los fierros de la jaula que está agarrando la puerta Ah, qué No mames, no mames Ah, mi manito No pensé que me alcanzara, eh Si entendiste, tú tienes que filtrar entre sus brazos jalar fierro Así como te encanta, te encanta esa parte ¿En serio? Sí Ahí todavía no, sí te tienes que subir Y ahorita va a abrir los brazos El fierro que está en medio de su Sí, la jaula, pues Ah, que le ropa los brazos Ahí, agárrala Jala, 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 jala Jala, jala Otra vez, otra vez Ahí más Jala, jala, jala Corta eso ¡Güey! ¡Güey! ¡Aaah! Al que según sí sabe Al que según sí sabe ¿Por qué a lo mejor me chupas el pene? Espérase, espérase, porque no tiene ¿Así? Sí, que ahorita Hay una salchichita coctelera ¿Qué coctelera? ¿Sabes? Era puto ¿Sabes qué dijo? A ver, ¿no es más puto que el que dijo? ¿Te lo voy a enseñar? No, es más puto que dice Te lo voy a enseñar porque quiere menstruar su pene Ahí está No sé Ok, va al primero, va al primero ¿Cuál es el otro? La cuestión es que fue ahí, está cerrado Si pudieras El otro güey voltea Si pudieras Eso Pero, si te acercas ahorita a sus brazos Todavía te pueden matar ¿No? ¿Todo? Sí ¡No, ya está, no, ya está, no! Llévate uno por el recuerdo ¿Cuánto tienes que esperar para que ya puedas pasar a...? Creo que ya, ahorita ya Ya perdieron el rigor mortis ¿Qué clase de monstruo es ese cabrón? ¿Es un monstruo? Ah, sí Pues ya, le ganamos al primer boss Bien hecho, haciéndome una vez Ya está manco, ¿qué más va a hacer? Y eso fue todo por hoy No, todavía son 10 minutos ¿Por qué no lo terminas de matar? Acábame de matar Órale, o sea que fue la primera Mira, ganaste un trofeo La guarida La guarida de... Ya acabamos otra misión, amigos Ablos y medio Lo hubieran visto Pero no estamos usando la cámara Estamos Sí, exacto Nos la prohibió Porque no supimos De hecho, no podemos usar la cámara ya a esta hora Sí, porque tiene luz la cámara Ah ¿Y ya hay que usarla? A perro traes el ovni Estaría chis Estaría chis ¿No lo vas a hacer? No, porque ya es muy complicado No, estaría chingón, ¿eh? Porque yo quería hacer de la mañana Pero solamente se lo pasaron chingando Así que ya no puedo hacer Si alguien quisiera Pues si alguien intentara poner el audio Con sus tenazas carlosas Y te dijo Don Cangrejo ¿Qué dijiste? El cangrejo es malo Grande Yo digo que te agarras ¿Alguien ha visto como esponja últimamente? No No, está muerto Pues ya, ¿no? Pues por eso fue el de El Calamardo Ah, sí supe que había un mame ahí Ah, tú no estuviste en Blair Witch Ah, no, los escuché Los escuché Él no estuvo Nunca te pudo Oye, tírate Pero entonces Esas madres son niños, ¿no? Sí, miren Ah, sigue el cocinero Son dos Son gemelos Ese barco está muy raro Me da algo de cosa Este Aquí están los caballeros ¿Por qué? Este barco No sé Como que huele a caca, ¿no? Ah, perdón Sí, es que es un Se llama Fordy ¿Ya le volvió a dar el hambre al niño? Ya No, aguanta, no No, mami, si ya se comió un pedazo de rata Comete otra ratita Ah, yo creí que a David Porque le dio hambre No, bueno, sí, pero A mí en serio ¿Oyeron? Pero ya dije la tina, ¿sí? Y hay trampas para ratón aquí Comete la ratita ¿Ya se come una rata? Comete la, cómetelo yo Ah, cómetelo ya Es lo que le dice Mario siempre Comete la Ay, cómetelo ya ¡Qué puto asco! Te vas a comer la rata Comete la ratita rata Comete la ratita rata Comete la ratita rata 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 r no se iba a acabar ya tampoco es un juego pinche de móvil y juega el doctor mario chicos está bueno doctor no está chido después que también siempre tienes que estar conectado pero un tubo viene cuando hay sangre es peligroso vamos a tener un primer encuentro con el carnicero se mueve solo luego luego ahí va a aparecer el carnicero es un descanso no el de pepe el cornicero ya no se puede cantar no fue el de michael jackson es que youtube ten en cuenta que estamos jugando conmigo y estamos cantando canciones de pepe yo no puedo ver los loonito mira que bonito está javi mira ese es javi si alguien se preguntaba como era javi así se ve javi navidad verga verga no te esperabas eso cara de gente ah no mames no no javi navidad se pasaron de verga ponerle mi nombre los dos en el siguiente capítulo de semana no me gustan como cincuenta en el siguiente capítulo Gracias.